Y para nuestros antepasados que dejaron estos lindos recuerdos ¡Arriba mi Cajamarca! Yo soy el guayno eterno de Cajamarca Yo soy el guayno eterno de Cajamarca Canción hermosa de gran herencia y en Cajamarca Eres cantado en castellano y en quechua Canción hermosa de gran herencia y en Cajamarca Muy apreciado en castellano y en quechua Guayno Serrano, eres tan lindo hermano Guayno Serrano, eres tan lindo hermano Desde Ancestros tú has sido interpretado Con caja y flauta hasta Atahualpa ha bailado Desde Ancestros tú has sido interpretado Con caja y flauta hasta Atahualpa ha bailado Guayno peruano Te llevo en la sangre Cuanto te quiero Guayno te tengo en mi pecho Cuanto te quiero Guayno te tengo en mi pecho Quien no quisiera cantar mi guayno cajacho Porque es muy lindo Se baila sano o borracho Quien no quisiera cantar mi guayno cajacho Porque es muy lindo Se baila sano o borracho Pero cuan bello es mi guayno de género ancestral Arriba mi Cajamarca Capital del carnaval Dicen que los españoles También quisieron bailar Pero como no pudieron Se pusieron a matar Pero cuan bello es mi guayno de género ancestral Arriba mi Cajamarca Capital del carnaval Dicen que los españoles También quisieron bailar Pero como no pudieron Se pusieron a matar Música 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 Música